Condenadas a muerte 12 personas en China por el ataque con armas blancas el pasado julio en el que murieron 37 civiles en la región de Xinjiang, habitada mayoritariamente por la minoría oigur. Según la información hecha pública por una agencia estatal, otras 44 han sido condenadas a largas penas de prisión.